Las sirenas antiaéreas resonaron en Kiev este miércoles sin que ningún ataque llegara, rompiendo la inquietante tranquilidad de la capital que conmemoró los 31 años de independencia de la Unión Soviética. También han pasado seis meses desde que Rusia invadió Ucrania sin lograr ganar la guerra. Trozos de tanques y vehículos blindados rusos calcinados fueron colocados como trofeos de guerra en el centro de la capital, mientras se prohibieron celebraciones públicas por temor de ataques. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió que Ucrania expulsaría por completo a las fuerzas rusas, recuperando las áreas ocupadas. Finalmente nos unimos, una nueva nación nacida el 24 de febrero a las 4 am. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, gritó ni se asustó. Una que no huyó, no se rindió y no olvidó. Alrededor del mundo no faltó la solidaridad a los ucranianos en este día, mientras sus aliados prometieron seguir apoyando Kiev. Rusia podría aumentar sus ataques en estos días, según Estados Unidos, y ya algunos bombardeos alrededor del país tuvieron lugar. En las Naciones Unidas, Ucrania fue el tema central del Consejo de Seguridad este miércoles. Hoy, exactamente seis meses después, no se vislumbra el final del conflicto desencadenado por la invasión de la Federación Rusa. Mientras nos reunimos, los combates más intensos se concentran en la región oriental del Donbass y en el noreste, pero prácticamente todos los rincones de Ucrania se ven afectados y nadie está fuera del alcance de los ataques con misiles. Según la ONU, más de 5.500 civiles fallecieron en seis meses, mientras que más de 12 millones de ucranianos fueron obligados a abandonar su hogar. En el conflicto, Kiev perdió 9.000 militares, mientras Rusia no hizo pública sus pérdidas. Pero el Pentágono estima que podrían superar 80.000 entre heridos y muertos. Después de que no pudo apoderarse de Kiev, Rusia se centró en tomar el este de Ucrania. La guerra está en gran medida estancada, sin perspectivas inmediatas de conversaciones de paz. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington.